Presta atención, la empresa de cementos Pacasmayo estará pagando de forma efectivo. Te explico cómo puedes beneficiarte. Sé que mayoría conocemos a esta empresa. Actualmente cotiza en bolsa peruana, también cotiza en bolsa de Estados Unidos. La parte ejecutiva ha tomado la decisión que va a pagar dividiendo en este mes de diciembre. Por cada acción que tú tengas te va a pagar 0.41 centavos, una rentabilidad más del 10%. Su acción en este momento vale 3.98 centavos. Ahora, con estas datas tú ya puedes sacar realmente cuánto quieres ganar. A mayor acción que tú tengas, obviamente vas a poder ganar más. Personalmente manejo un Excel para que me ayude todas esas datas. Por ejemplo, si yo digo que si quiero ganar 410 soles, aquí me ayuda, por ejemplo, necesito más de 1.000 acciones. Y además la inversión que necesito es 3.980. Entonces para esto tú tienes que invertir antes del 22 de noviembre. Solo nos quedaría solamente entre hoy hasta el día miércoles. Y el fecha de pago estará...